de Tenerife, ya que hace unos instantes se ha presentado ese concierto que mañana dará el cuarteto mundialmente conocido Il Divo en el campo de golf de Costa Deje. En unos minutos conectaremos con nuestro compañero, con Roberto Herrera que está allí, que ha estado en esa presentación y nos comentará esos últimos detalles de este gran concierto en el que han tenido que venir casi 100 personas para producirlo. En unos segunditos les contamos más detalles. Gracias, Roberto. Te veo bien acompañado, ¿no? Bueno, ahora te lo cuento. La sorpresa viene ahora. Primero, buenos días a todos. Un saludo desde aquí, desde el campo de golf de Costa Deje. Miren a mis espaldas, está todo casi ya preparado, listo. Más de 7.000 personas van a poder disfrutar en directo por primera vez en la isla de Tenerife de lo que será el concierto de Il Divo. Ya están llegando a la isla todo el equipo, más de 100 personas que necesita este grupo para poder ofrecer un espectáculo único, único y sin precedentes para celebrar este 15 aniversario. Y miren ustedes, es todo un honor para nosotros tener a uno de ellos, en este caso, a Carlos Marín. Bienvenido una vez más a Canaria. Un placer estar aquí, la verdad, bueno, con este marco incomparable, como bien decía, la verdad que es un verdadero placer. Bueno, hace unos instantes acabamos de presentar, de ver lo que va a ser este espectáculo. Más de 7.000 personas en este marco, como bien dices, pero vamos a vivir un espectáculo único, una vez más, porque ustedes que a veces suben al escenario, el show es único. La verdad es que sí, y además que siempre tenemos, bueno, como siempre tienes un público nuevo, pues la verdad es que es un espectáculo único. Y además es que este espectáculo no tiene nada que ver con lo que hemos hecho el año pasado. Y la verdad, bueno, que va a ser un espectáculo con 20 músicos, tenemos muchísimas sorpresas. Cantaremos canciones que nunca hemos cantado, que creamos hace 15 años, por ejemplo, como Hasta mi final, que es la canción que todo el mundo usa para casarse y para enamorarse, y otras muchas canciones que serán del agrado de los espectadores. 15 años de historia que vamos a poder celebrar mañana aquí, en este recinto espectacular que se ha preparado para el concierto. Anécdotas muchas. En cada plaza, en cada lugar donde han actuado, han sido anécdotas muchas, ¿no, Carlos? La verdad es que sí, siempre hemos tenido un público fantástico. Pues no es lo mismo que, Anécdotas, puedo contarte. Yo recuerdo, bueno, siempre le pasan las cosas a Sebastián, al francés. Recuerdo que estaba un día, que estaba en Colombia, estaba el hombre en su habitación, estaba en el baño, de repente llamaron a la puerta, bueno, pensaba que era la puerta, y era una chica que se subió al segundo piso y estaba dando a la ventana. Claro, se pegó un susto, la chica se cayó, que fue una aventura. Pero bueno, sí, siempre hay aventuras, la verdad, que sí, tenemos unos espectadores y unos fans fantásticos. Bueno, el alcalde del municipio de Adeja acaba de decir que muchas señoritas, señoras, se quedaron embarazadas con la canción que ustedes cantan. La verdad es que sí, bueno, menos mal que no dijo que fui yo. Pero sí, 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 es verdad. O sea, con esa canción, hasta mi final, es la canción que siempre dicen que usan para quedarse embarazadas o para casarse. Será por el título. Bueno, no lo sé, pero lo cierto es que lo van a cantar por primera vez aquí, porque nunca la tienen grabada, pero nunca la habían cantado en directo en un concierto. Y eso yo creo que es también otra oportunidad para que vengan hasta aquí, hasta este campo de golf, y disfruten en directo de casi dos horas, pero ustedes siempre algo más, ¿no? Sí, 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 va a haber muchas sorpresas. Bueno, no puedo contar, sino ya no serían sorpresas. Y sí, la verdad es que tenemos canciones, o sea, lo que hemos intentado hacer en este show, pues es elegir las canciones más exitosas del Diva durante estos 15 años. Tenemos canciones desde Regresa a mí, pues hasta mi final, hasta todas las canciones que hemos hecho. Bueno, no todas, porque son muchas, pero bueno, por lo menos todas las se quepan con este espectáculo, que son prácticamente dos horas de show. Pero, Carlos, tú que eres el único español del grupo, para ti es especial venir a España, venir a Canarias, actuar, cantar hasta el público que quizás más te admira y te quiere. Los tres compañeros restantes son espectaculares como cantan, pero para ti son noches especiales estas. Sí lo es, sí lo es. Sinceramente, pues estar aquí en España, la verdad que es una pasada, y sobre todo, bueno, que como siempre cantamos casi todo en español, pues más honor para mí, pues para estar siempre por el mundo cantando en español, ¿no? Pero sobre todo venir aquí, en Tenerife, que yo lo conocía, por supuesto, antes, pero claro, mis compañeros nunca han estado, y sabemos bien que lo bueno que el público de Tenerife es un público con mucha pasión, así que estamos deseando que empiece ya que llegue mañana. Bueno, la broma del realizador, que cuidado no te quedes embarazado tú. ¿Te imaginas? No sé por dónde lo tendría. Nunca se sabe. Carlos, que es un placer. Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena y mañana a disfrutar. Muy bien. Bueno, y a ustedes recordar, la han aparecido aquí, Mastaquilla.com pueden ustedes adquirir, todavía quedan como unas 200 entradas, todavía hay oportunidad de llenar este aforo, así que a disfrutar. Y digo, 15 aniversario aquí en Costa de Eje, en Tenerife. Nos vemos en un rato, Alberto.